Buenas noches a todo el Perú La capital y del carnaval de San Martín Hoy nos abre esta sede a Cortés Esto es el espectáculo de Los Jiménez Arrancamos esta noche maravillosa Y contamos con toda la plenitud del mundo Y hace el salido de Music Mundo también ¿Dónde te has metido? Era nuestra cita semanal Velas, música y chantar Siete días preparándolo Siempre en la misma situación Sola, odiándote y amándote Siempre te olvido en rincón Sola, llorando hasta el amanecer Dime si está junto Dime si estás dejándola Ya ves, no sé vivir sin ti Quiero que tomes una de... Amor mío, déjala 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 Y yo, déjala Amor mío, déjala ¿Qué me queres? Que confía en ti Ahí juras que soy tu gran amor Pero no cambia nuestra situación Estoy harta de vivir así Sola, odiándote y amándote Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella? Que no tenga yo ¿Qué puede darse ella? Ay, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella? Ay, que no tenga yo ¿Qué puede darse ella? Ay, dímelo ¿Qué puede tener ella? Que no tenga yo Déjala No sé lo que quieres Déjala No es especial que me lleves Déjala Pero yo te voy esperando Hasta cuando no vienes ¿Qué puede tener ella? Que no tenga yo Déjala Déjala Tú te quedas Déjala Yo te espero Déjala Aquí con mi corazón Te está esperando Para meter tu calor Ella Que no tenga yo Déjala 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 No te quieras compartir Yo lo que quiero es que te dejes de ella No quiero progenas ni quiero líos Que no tengo que lo que es mío Yo te quiero compartir Yo lo que quiero es que te dejes de ella Yo lo que quiero es que te dejes de ella Mírame, mírame, mírame para ti me pude de ella Yo te quiero compartir Yo lo que quiero es que te dejes de ella Yo tengo juntos Yo conmigo Que no tengo que poder Que no tengo queijo Se ha robado Que no tengo que poder Que no tengo que poder Déjala Déjala Dejala Que no tengo que poder Déjala, déjala, déjala ¿Dónde está la gente? ¿Vas a regresar? ¡Esa noche! ¡Levánteme su mano! ¿Dónde está la gente? ¿Vas a activar? ¡Levánteme su mano! Una chelita, dos chelitas, tres chelitas, mi veladita Una chelita, dos chelitas, tres chelitas, mi veladita Una chelita, dos chelitas, tres chelitas, mi veladita Pasa la mano si que te estás bailando, pasa la mano si que te estás gozando Pasa la mano si que te estás bailando, pasa la mano si que te estás gozando Ay, toma, que 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 toma, Se marchó, no me dijo nada Y eso fue El Puebla Dios Y te canta, canta Los Jiménez Sabón, sabor, sabor Y Puebla Dios mi amor Puebla Dios Que ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secan sus sueños mojados Al calor del pecado Por eso fue el dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido más Y que tomo punto ahora Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Ya al despertar Solamente serás Una plena de lluvia Cuál adiós No hubo precio Ni siquiera te despediste de mí Solo te fuiste Maravillita que anda de Rioja ¡Salud, salud! Cuál adiós Que ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde seca sus sueños Mojados Al calor del pecado Por eso fue el dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas Lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una brinda de lluvia Y te canta, canta Los femenés Sabor, sabor, sabor Hola adiós Yo quiero ver Donde están las mujeres Más alegres Levántame su mano Donde están las mujeres sexys Donde están las mujeres guapas Donde están esas mujeres sinceras Donde están Cintura con cintura Cadera con cadera Esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura Cadera con cadera Esta es la nueva moda Siente el choque Cintura con cintura Cadera con cadera Esta es la nueva moda Siente el choque Ay choque, 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 choque Siente el choque Ay choque, 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 choque Siente el choque Ahora esa canción es el recuerdo vivo Ya la escuchaste Y hacemos salud, salud Y te juro que te amo mi amor Todavía te espero Todavía te extraño Ódilo Y te canta, canta Los Jiménez Sabor, sabor, sabor Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú me vas Mundo no partirás Rumbo desconocido Pronto tomarás Mundo no partirás Mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Porque ahora Tú volverás Todo aquello no partirás Recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Lo que sufro que te amo Lo que sufra es el dolor Me quedas conmigo Lo que sufra es el dolor Así que no es el dolor O que sufra es el dolor Y no es el dolor Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy ceblando Porque te verás Muy pronto partirás Robó desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Porque ahora Que no volverás Todo aquello Nuestro no recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Lo que sufra es el dolor Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Lo que sufra es el dolor No los cambiaré jamás No los cambiaré jamás No los cambiaré jamás Y aunque sufra ese torneo Me quedas tú Y mi sentimiento No los cambiaré jamás Y aunque sufra ese torneo Me quedas tú Y te gata, gata Los Jiménez Sabor, sabor, sabor Para todo el Perú Óxalo Para los amigos Tú cantas tú Luego Lo mejor Zumbia Oye, qué buena Me habilita gente de Lima Salud Y ahora ¿Dónde están las mujeres guapas? ¿Dónde están las mujeres sexys? ¿Dónde están las mujeres más sexys? Más bellas, encantadoras ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están? Yo soy con la pompa pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa pa' arriba ¡Ahora! Tere, 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 t Es un éxito para el linda gente de la selva maravillosa La ciudad de los obreros Rioja La encantadora, noble ciudad de los obreros Rioja En su 250 aniversario Celebramos así Y yo quiero ir bailando a todos por esta noche No importa si tienes o más millones No importa si ella habla mal de mí No quiero interponerle tu camino Así un día piensas en volver Y tú deseas un nuevo amor de tres Y entonces entrarás como yo dure por ti Y tú deseas un nuevo amor de tres Y entonces entrarás como yo dure por ti No importa si tienes o más millones No importa si ella habla mal de mí No quiero interponerme tu camino Así un día piensas en volver Y tú deseas un nuevo amor de tres Y entonces entrarás como yo dure por ti Mi tarde será un nuevo amor de tres Y entonces entrarás como yo dure por ti Yo quiero ir bailando a todos por esta noche Y entonces entrarás como yo dure por ti Y entonces entrarás como yo dure por ti Y entonces atheist mìnhthought en mi esposa Amor, te sembraré, piéngase, mi destrisa ahora sin ti Te sembraré, piéngase, mi destrisa ahora sin ti Vivir triste, no puedo vivir así Porque por Dios vuelve, mi destrisa ahora sin ti Porque por Dios vuelve, mi destrisa ahora sin ti Vivir triste, no puedo vivir así Porque por Dios vuelve, mi destrisa ahora sin ti Vuelve por Dios, vuelve, mi destrisa ahora sin ti Vuelve loco, mueve mi lado, mi alma me mudo Por tu querer, por tu querer Vuelve loco, quiero un momento, mirar tus ojos Te quiero, te quiero a ti Vuelve loco Vuelve loco, mueve loco, mueve loco Te gusta Mazato, te gusta Ayahuasca, te gusta Ubachado, te gusta R.C. Te gusta Mazato, te gusta Ayahuasca, me gusta Ubachado, te gusta R.C. Llega desde el oriente, la canción de la abuela En la selva la jubia, que te pone a gozar, que te pone a ser Que te pone a acosar, que te pone a saltar, que te pone a acosar, que te pone a saltar Tomando Ayahuasca, tomando Ubachado, tomando R.C. Y un segundo Salud, salud Este de Chiclayo, para mis amigos de Piura también Vigen de la selva, para gente de Iquitos, para mis amigos de Tarapondo Te gusta Mazato, me gusta Ayahuasca, me gusta Ubachado, me gusta R.C. Te gusta Masato, me gusta Ayahuasca, me gusta Machado, me gusta Recer Llegas desde el oriente, la canción de la abuela De la selva a la cumbia, que te pone a gozar, que te pone a bailar Te gusta Masato, me gusta Ayahuasca, me gusta Machado, me gusta Recer Te gusta Masato, me gusta Ayahuasca, me gusta Machado, me gusta Recer Llegas desde el oriente, la canción de la abuela De la selva a la cumbia que te pone a pasar, que te pone a bailar Pasé a enloquecer, pasé a enloquecer Tomando vasato, tomando ayahuasca Tomando machado, tomando recé Pasé a enloquecer, pasé a enloquecer Tomando vasato, tomando ayahuasca Tomando machado, tomando recé Va a enloquecer, va a enloquecer Tomando masato, tomando ayahuasca Tomando un bachado, tomando un recé Va a enloquecer, va a enloquecer Tomando masato, tomando ayahuasca Tomando un bachado, tomando un recé Ayahuasca Ayahuasca ¡Ayahuasca! ¡Ayahuasca! ¡Feliz 250 aniversario! Noble y encantadora ciudad de Rioja La ciudad de los sombreros Capital del carnaval sanmartinense Esta es la ciudad más hermosa, maravillosa Rioja, de su 250 aniversario Celebramos a lo grande en esta serenata Para todo el Perú Para mis amigos de Lima Para la gente de Piura Para la gente de Trujillo, Chinglayo Para mis amigos también de Music Mundo Un abrazo para ellos, para Andrés Jiménez Abogados, los profesionales Vamos a seguir bailando Esta noche maravillosa Lo disfrutamos a lo grande Y lo goza este público Y las palmas arriba Que suenen las palmas Y ahora escucha eso Nadie se admire que yo Nadie se admire que yo Vuelvo a recoger mi prenda Yo ya soy Puedo quitarle a ya cualquiera Que lo tenga Yo ya soy Puedo quitarle a ya cualquiera Que lo tenga Y te canta Y te canta Y te canta Lo que me da Sabor, sabor, sabor Duélete de mi dolencia Duélete de mi dolencia Si algún día me has querido Y enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he nacido Y enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he nacido La tierra se desmorona Y el calicán no pasea La tierra se desmorona Y el calicán no pasea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Para mis amigos La ferretería El progreso San Salud Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Que bonito Corre el agua Debajo de los albendros Así correría, mi amor Si tuvieras mala lengua Que bonito Corre el agua Debajo de los albendros Así correría, mi amor Si tuvieras mala lengua ¡Yepa! Somos los Jiménez Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Como danas palombas Ay, ay, ay A sus bichones Ay, como danas palombas Ay, ay, ay A sus bichones Que bonito Corre el agua Debajo de los albendros Así correría, mi amor Si tuvieras mala lengua Que bonito Corre el agua Debajo de los albendros Así correría, mi amor Si tuvieras mala lengua Debajo de los albendros Sabor Eh, 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 eh Y te canta, canta Lo que me des Sabor, sabor, sabor Para la otanía Meléndez López Yo soy un vagabundo Que anda por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Joven muy sincero Con el corazón Me gusta la farra Y las mujeres bellas Vivir con amigos Gastando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme a una buena banda Con los primeros Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis placeres Sal, sabor Y te canta, canta Los Jiménez Sabor, sabor, sabor Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Yo no le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme a una buena banda Con los Jiménez Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme a una buena banda Y los Jiménez Y darle gusto a mis placeres Que goza Que goza A mí me gustan las barranda Y a mí me gustan las mujeres Me gustan las barranda Me gustan los placeres También me gustan las mujeres También me gustan las barranda Que goza También me gustan las mujeres Vivir con amigos gastando botellas Pero que no falten ellas También me gustan las parrandas También me gustan las mujeres Hay que hacer en parrandas Que viven de madre con los jiménez Salsa Y a mí me gustan las parrandas Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis placeres ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levanten su mano! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levanten su mano! Me gusta la cumbia Me gusta la salsa Me gusta el merengue Y me gustas tú Me gusta la cumbia Me gusta la salsa Me gusta el merengue Y me gustas tú Me gusta la cumbia Y me gustas tú Me gusta la cumbia Y me gustas tú Me gusta la salsa Me gustas tú Me gustan los jiménez Me gustas tú Me gustan los jiménez Me gustas tú Me gustan los jiménez Me gustas tú Me gusta la chata Me gustas tú Me gusta la flaca Me gustas tú Me gusta la gordita Me gustas tú, me gusta el gordito Me gustas tú, me gusta el negrito Me gustas tú, y me gustas tú Tú, 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 ay sí, sí, sí Tú, 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 llora Esta canción Otro éxito Para que lo goce Mi linda gente de Rioja y en todo el Perú También en Lima, en Chiclayo En Truquillo y en Piura Disfrutamos gracias a Music Mundo, que escucha Báilalo Ya estoy bien o estoy mal Que te puede ya importar Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré Contigo Ya no Diviértete, emborrachate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a un hombre ¿Qué vas a entender? Si tú no entiendes nada de nada Y bien Fue difícil entender Que ella no me quería Qué gran error Haberte entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede ya importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré Contigo Ya no Diviértete, emborrachate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a un hombre ¿Qué vas a entender? Si tú no entiendes nada de nada Y bien Fue difícil entender Que ella no me quería Qué gran error Haberte entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Ya no Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Y ahora ¿Dónde están las mujeres vellas? ¿Dónde están los hombres también? ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Dónde están los hombres fieles igual que yo? ¿Dónde están? Quiero verlos ¿Dónde están? Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo, machucalo Machúcalo, machúcalo, machúcalo Oh yeah! Culinkita cati, culinkita cati Culinkita cati, culinkita cati Culinkita cati, culinkita cati No existe na, no existe na No existe na Ta cruzao, ta cruzao, ta cruzao Un poquito mas, un poquito mas, un poquito mas Ima bayim Culinkita cati, culinkita cati Culinkita cati, culinkita cati Saca la galinqui, taca tiqui, saca la galinqui, taca ta Saca la galinqui, taca tiqui, saca la galinqui, taca ta Oye, ahora, un homenaje a la selva Estas son las melodías que recorrieron todo el Perú Y a la gente de la selva no se tardes a escuchar esto El merengue de la selva Amor, que extraño tus besos Amor, sufro si no estás Amor, espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar Dime cuando vuelve Alivia mi agonía Mira que sin ti No existe alegría Amor mío vuelve Tú llenas mi vida Y esta soledad Cada vez es más fría Somos los Jiménez Sabor, sabor, sabor Amor Amor Y extraño tus besos Amor Amor Sufro si no estás Amor Amor Espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar Dime cuando vuelve Dime cuando vuelve Alivia mi agonía Mira que sin ti No existe alegría Amor mío vuelve Dime cuando vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez es más fría Ropa Dime cuando vuelve Alivia mi agonía Mira que sin ti Mira que sin ti No existe alegría Amor mío vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez es más fría Y porque yo sé que esta noche hay muchos vellos que nos acompañan aquí en esta linda ciudad de Rioja Hay muchos vellos Hay muchos vellos, muchos hermosos así como los Jiménez Por favor no se enamoren de los chicos Este homenaje Para la música de la selva Por sus 250 años Municipalidad Provincial de Rioja Dice así Dice así Dice así Yo quiero que cambie conmigo 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 Ya no te mojes Ya no te mojes en los labios Y no insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor Después Y yo que te deseo a morir Que importa estés la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, qué bello Es bello, bello Ay, 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 ay Y es que yo sé, Paulito, que tú eres muy bella Mientras me he visto otra vez Tú me preparas siempre Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja guardar Confiéndote acercas a mí Y debo de tus manos hacerte Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puedes ver Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, qué bello Qué bello, qué bello Ay, ay, ay Ay, mírame y toquame y déjame tú Estas melodías La recordamos Un mérito A la música amazónica, a la música selvática Son las melodías Que nos hacen sentir orgullosos De haber nacido en esta tierra calurosa, maravillosa Estas grandes composiciones Nos llenan el alma Ahora, que momento de presentar Estas grandes melodías para este Este hermoso público, maravilloso Y esta linda gente de Rioja En su 250 aniversario Celebramos a lo grande Ahora, escúchalo Oye Tucán Dímelo Y para Tulio Trigoso Allá en el cielo Mi hermano Tulín Trigoso Y estas son las melodías que ya recorren todo el Perú Estas melodías históricas En homenaje al maestro Tulio Trigoso Y Tulín Trigoso en el cielo Un abrazo De la ciudad encantadora de Rioja Para todo el Perú Tú y yo Debemos comprender Que el destino Nos quiso unir Hoy mi cariñito Me siento feliz De tenerte muy juntito aquí Cuando me vaya lejos de aquí No quiero tristeza ni dolor Hoy mi cariñito No debes sufrir Quiero verte siempre sonreír Tengo el corazón Lleno de emoción Y con fuerza me sabrás querer Cariño y amor Tengo para ti Quiero verte siempre muy feliz Mi cariñito Y te canta, canta Los Jiménez Sabor, sabor, sabor Muy bien Llegamos con esta melodía Estuvo el menú Recordamos el grande maestro Hoy yo Debemos comprender Que el destino Nos quiso unir Hoy mi cariñito Hoy mi cariñito Me siento feliz De tenerte muy juntito aquí Cuando me vaya lejos de aquí No quiero tristeza ni dolor Hoy mi cariñito No debes sufrir Quiero verte siempre sonreír Tengo el corazón Llego de emoción Y con fuerza me sabrás querer Cariño y amor Tengo para ti Quiero verte siempre muy feliz 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 Y como lo goza mi gente de la selva Y la palma Y la palma Y la palma Y la palma Hasta arriba todo el mundo Y la gente de la selva Con la palma hasta arriba La gente de la selva Con la palma hasta arriba 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 Les traigo un mensaje de amor Y escúcheme Les digo de buen corazón Por la paz y amor En esta vida no debemos pelear Que exista siempre amistad Seamos más instrumentos de paz Y que reine la hermandad No te ayudo, siempre amos amor Que haya más felicidad Que exista siempre la libertad Reine más la hermandad Les traigo un mensaje de amor Y escúcheme Les digo de buen corazón Por la paz y amor En esta vida no debemos pelear Que exista siempre amistad Seamos más instrumentos de paz Y que reine la hermandad Donde hay odio, siempre amos amor Que haya más felicidad Que exista siempre la libertad Que haya más la hermandad Y como lo goza en todo el Perú Esta música de la selva maravillosa Que disfrutan ya En todos los rincones Para nuestros amigos De la colonia peruana en España De la colonia peruana en Italia En Alemania De los amigos en Bélgica Un abrazo Y te canta, canta Lo que me da es Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor, sabor ¡Corre! Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor, sabor ¡Cantamos fuerte ya! Te amaré Muy tiernamente Te amaré Mi tierno amor Te conocí Como has querido Te amaré Mi tierno amor Sabes querer Sabes amar Y sonreír Tierna mujer Sabes querer Sabes amar Y sonreír Tierna mujer Sabor, sabor, sabor 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 Yo viviré Por tu cariño Tú vivirás por mi amor Así eres tú, mi dulce sueño Te amaré, mi tierno amor Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer 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 Música Y estas melodías llegan a los corazones Esta melodía te hace recordar Es en vivir y gozamos En esta ciudad que hasta ahora De Rioja, Costa Te traigo este tema solo para ti Escucha y te gustará Para que me recuerdes en cualquier lugar Y así nunca me olvidarás Te traigo este tema solo para ti Escucha y te gustará Para que me recuerdes en cualquier lugar Y así nunca me olvidarás Quiero estar cerca de ti Para verte más y más Me encantaría estar siempre a tu lado Mi dulce amor Quiero estar cerca de ti Para verte más y más Me encantaría estar siempre a tu lado Mi dulce amor Te traigo este tema solo para ti Escucha y te gustará Para que me recuerdes en cualquier lugar Y así nunca me olvidarás Te traigo este tema solo para ti Escucha y te gustará Para que me recuerdes en cualquier lugar Y así nunca me olvidarás Quiero estar cerca de ti Para verte más y más Me encantaría estar siempre a tu lado Mi dulce amor 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 Y otra vez te gusta Y otra vez la gente más alegre Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Saltamos Saltando 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 Y otra vez esta mi canne de la selva Gústalo, ahora, este éxito, recordamos Gústalo, ahora, este es el canal 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 Gústalo Gústalo Gústalo, este es el canal Gústalo, ahora, 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 este es el canal Palmas, palmas, por más arriba Palmas, palmas, palmas que suene Son la venta de cadera de cabrera Señoras y señores Estos son los éxitos que marcaron historia Son éxitos íconos Y por ende, desde donde estás En todo Perú, hacemos salud, salud Y todo por eso la trampa Una trampa que me hace sufrir Una trampa que me hace llorar Y cada vez que te recuerdo lloro Que no me hagas sufrir más, por favor Para mi gente de Chiclayo La gente de Piura Para mi gente de Trujillo también Mi gente de Lima Y vamos pronto, eh Salud, salud Y para Walter Lozada Ahí en el cielo El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo tú estás Como lo estuviste ayer Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiado en tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Es que tu amor es una trampa, mujer Para mis amigos de Ferretería En progreso, un abrazo Para la gente de Poguiobamba Mis amigos de Tarapoco La gente de Yurimaguas Y quito, salud, salud Y te canta, canta Los Jiménez Sabor, sabor, sabor El sol ha salido ya Eso no va a amanecer Pero conmigo no estás Como lo estuviste ayer Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiado en tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Que no me hagan sufrir más Que no me hagan llorar Por favor, déjame Y por culpa de tu amor Estoy tomando de cantina en cantina Yo no quiero llorar Yo no quiero llorar Yo no quiero cumplir ¡Adiós, abuelito! ¡Salud, salud! Cervecero yo soy Y mi vida se va acabando Y mi vida se va acabando En tragos, en noches y copas de licor Desesperado vivo yo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero, llegó el cervecero Cantinero, llegó el cervecero Póngame mis trazos, póngame mis copas Que quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Mi linda gente de Promaster Studio Cervecero yo soy Y mi vida se va acabando Y mi vida se va acabando En tragos, en noches y copas de licor Desesperado vivo yo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero, llegó el cervecero Cantinero, llegó el cervecero Póngame mis tragos, póngame mis copas Que quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Beberi, beberi, beberas a morir Beberi, beberi, beberas a morir Uy, oh, 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 uy Te despido, te despido, te despido Te unido a los que me enamoré Pero el salido de probarse es suyo Un abrazo para ellos Y aquí tenés un saludo, salud, salud Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más pasatiempo Quiero un seguro sentimiento, que hacen eternos los amores Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más pasatiempo Quiero un seguro sentimiento, que hacen eternos los amores Dios mío, haz que me enamore Y para mi un segundo, Giancarlo Efio Para mi gente de Piura, la gente de Tumbes, salud, salud Para mis amigos de Trujillo, un abrazo Y te canta, canta, los Jiménez Sabor, sabor, sabor Eso debe ser, sin sentir amor Trae consecuencias, como el dolor Esa ilusión, tan superficial Anda el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Eso debe ser, sin sentir amor Trae consecuencias, como el dolor Esa ilusión, tan superficial Daña el corazón Daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Seguimos disfrutando ese 250 Libertadores de Rioja Celebramos a la ciudad Celebramos a lo grande La ciudad encantadora La ciudad maravillosa En los sombreros Una ciudad noble, maravillosa Celebramos con todos ustedes Recorremos y a todo el Perú Mirá a los amigos de Probazos en el estudio A los amigos de Music Mundo Un abrazo para ellos A nuestros amigos de Díaz Jiménez Los profesionales El estudio jurídico de los profesionales A todos los amigos de Bollibamba La gente de Tarapoto Esto es otro super éxito Homenaje a nuestra música amazónica Que ya recorre todo el Perú Estación de Católico de Rioja Cuna del Carnaval Con todo el Perú Cengüe, caliente Que arsiola Baila Vengo de una tierra llena de calor Y tengo así alegre el corazón Vengo de una tierra llena de calor Veníte el fin, el traigo para ti Bailando así, todo lo olvidarás Con la función de que tú no serás Yo soy así alegre y natural Y tengo así alegre el corazón Mi sangre caliente, alguien te está pegando Si bailas, te vengo, porque te está gozando Mi sangre caliente, alguien te está quemando Quiero bailar, te vengo, porque te está gozando Vengo de una tierra llena de calor Y tengo así alegre el corazón Y tengo así alegre el corazón Me necesito a ti, el traigo para ti Y algo así, todo lo olvidarás Con la emoción, el que te gozará Soy así alegre el corazón Mi sangre caliente, alguien te está quemando Mi sangre caliente, alguien te está quemando Mi sangre caliente, alguien te está quemando Y bailas de ritmo, porque te está gustando Mi sangre caliente, a ti te está quemando Y bailas de ritmo, porque te está gustando Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando Un movimiento en la cabeza y en los pies Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando Un movimiento en la cabeza y en los pies En este verano que viene llegando Que bruta de la arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar Salte de un lado para el otro sin parar En este movimiento tú lo disfrutarás Todas las rayas tú lo escucharás Esta cumbia va a apasionar Salte de un lado para el otro sin parar Menea la cintura muy sensual Da bien los abrazos y vamos a cantar Sal, sal, sal Con lo que inventes bailas al final Otro pa' delante y otro pa' atrás Toda mi gente va a gozar Sigue moviendo la cintura sin parar Su movimiento son tan ricos pa' bailar Paso pa' delante y otro pa' atrás Todo mi gente va a gozar Sigue moviendo la cintura sin parar Su movimiento son tan ricos pa' bailar Toda la chica va a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando Un movimiento en la cabeza y en la piel Toda la chica va a enloquecer Con este ritmo te vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando Un movimiento en la cabeza y en la piel En este verano que viene llegando De vuelta de la arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar Salte de un lado para el otro sin parar Dejen su movimiento y mi gente disfrutar Toda la radio tú la escucharás Esta cumbia va a apasionar Salte de un lado para el otro sin parar Menea la cintura muy sensual Da bien los abrazos y vamos a cantar Salte de un lado para el otro sin parar Adivina quién acaba de llegar Somos los Jiménez Con este nuevo baile que es así que sí que sí que sí que está Hey, 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 hey Haciendo sí que sí que sí que sí que sí que sí que está Menea la baza que valvura Menea la cintura muy sensual Que le gusta a ti moviéndote otra vez Hasta nadie va a dar Hasta que le pende Listo curando más a la ine Que es como tu coija como haces Menea la cintura muy sensual Hasta hoy no hay ni que será Delirar Van a delirar Delirar, delirar, delirar de va a dar Delirar, delirar de va a dar Delirando, 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 delirando Delirando, 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 delirando Delirando, 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 delirando Un ratito, dale nomás, no nos cortes tu ritmo pa' que empalve ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente que le gusta a los quimeles? ¿Dónde está? Y que levante la mano la gente que le gusta a los quimeles Y que levante la mano a la gente que le gustan los Quiménez Es lo Quiménez que te pone a gozar, es lo Quiménez que te pone a bailar Es lo Quiménez que te pone a bailar, es lo Quiménez que te pone a bailar Es lo que te pone a vacilar y a gozar con lo Quiménez Es que te pone, es que te pone, es que te pone Y toma, que toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma Cerveza Toma, que toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma Cerveza Donde están esas mujeres alegres desde allá Desde adentro de tu pantalla, de tu televisor De tu teléfono, de tu computadora Un abrazo enorme para ustedes Este es un éxito que ya está recorriendo en todo el Perú Ha sido uno de los portales En diferentes radios Y televisiones Ahora, soltamos esta canción Yo me pregunté ¿Qué éramos tú y yo? Un día me decías que soy tu amigo Un día me decías que soy tu amor Esto es Y esta actividad ya la escuchaste Tú, Perú Esto es el que somos Y te canto Luz Jiménez No puedo llamarte a mí Porque no sé si sea lo correcto Los amigos no se besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan a la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas Con un buen amigo Y al otro me besas Y me dices te amo Entonces, ¿qué somos? Si ya recorrí con mis manos Tu dulce piel Entonces, ¿qué somos? Si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer Entonces, ¿qué somos? Tu amigo hace tiempo Que ya lo dejé de ser Tú dime, ¿qué somos? Porque francamente te juro Que no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé Y un día me dices Amor mío Y al otro día Amigo mío Tú dime que somos Un éxito que ya Solicitado en Spotify, YouTube Escúchalo No puedo llamarte a mí Porque no sé Si sea lo correcto Los amigos no se besan Con la canción Los amigos no juegan a la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas Como un buen amigo Y al otro me besas Y me dices te amo Entonces, ¿qué somos? Si ya recorrí con mis manos Tu dulce pie Entonces, ¿qué somos? Si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer Entonces, ¿qué somos? Tu amigo hace tiempo Que ya lo dejé de ser Tú dime, ¿qué somos? Porque francamente te juro Que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida Sufriré Pero yo no lo evité Y como nunca me enamoré Si solamente voy de paso En tu vida Sufriré Pero yo no lo evité Y como nunca Me enamoré Ay, me enamoré Que yo no lo evité Y como nunca Me enamoré Ese éxito Entonces, ¿qué somos? Búscalo ya En nuestra página de YouTube Y solicítalo ya En todas tus radios